Hemos llegado al final de esta serie, ¿qué esperas para ser feliz con tu familia? Hoy estudiaremos el principio número 8 de la constitución del reino de Dios para la felicidad en nuestras vidas y por ende nuestras familias. Recuerden que cada uno de estos principios que hemos venido estudiando estuvieron precedidos de dos conceptos fundamentales, que los vamos a recordar ahora rápidamente. Pero antes de recordar estos conceptos, quiero recordar algo más, y es que cada uno de los principios nos llevan a vivir el siguiente principio. En otras palabras, yo no puedo experimentar en mi vida el principio número 2, que es el reconocer mis errores porque el Espíritu del Señor me los muestra. Si primero yo no he vivido el principio número 1, que es aceptar la presencia del Señor. Así que tengamos mucho cuidado con eso, vamos principio a principio, con calma, y el Señor nos va a permitir una transformación en nuestra vida. Recordemos rápidamente lo que hemos estudiado. Lo primero que hemos dicho es, hemos respondido más bien a la pregunta, ¿por qué la familia está hoy en crisis? Y la respuesta es por problema de sabiduría, porque estamos cometiendo hoy exactamente el mismo error que cometieron nuestros primeros padres cuando estuvieron aquí en la tierra, que fue exactamente el mismo error que se cometió en la familia celestial por parte de Luzbel. Cambiaron la sabiduría de Dios, que los creó, por la sabiduría de ellos, la sabiduría humana. Hoy en nuestras familias vivimos el mismo problema. No es la sabiduría de Dios la que rige nuestros hogares. Lamentablemente es la sabiduría humana, la sabiduría del dinero, la sabiduría del que más puede tener. Tenemos que volver a traer esa sabiduría a nuestros hogares. Ahora, ¿cómo obtenemos esa sabiduría? Recuerden lo que dice Proverbios, el capítulo 2, el versículo 1 al 11, donde a través del salmista Jesús dice, Hijo mío, Jehová da la sabiduría y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Entonces entenderá la justicia. La sabiduría de Dios, su presencia en mi vida, haciendo su voluntad, me va a permitir entender lo que significa la justicia. Una palabra también clave. Clave porque a través de la justicia yo estoy demostrando a qué familia pertenezco. Si a la familia de Dios o la familia del diablo. Y eso es delicado. Yo quiero pertenecer a la familia de Dios y quiero que mis hijos, mi familia entera, mi esposa, pertenezcamos a la familia de Dios. Es una garantía de felicidad a pesar de los problemas. Recordemos lo que dice Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios. Así que hay que aprender a practicar la justicia. Pero para aprender a practicar la justicia necesitamos recibir la sabiduría de Dios. Necesitamos volver a la esencia del problema que hoy estamos teniendo en nuestros hogares. Versículo clave, Mateo 6, 33. Allí se resumen los primeros conceptos del reino de Dios que aparecen en las bienaventuranzas, en el primer discurso de la felicidad que Jesús pronunció. Mateo capítulo 6, el versículo 33 dice, Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os vendrán por añadidura. El reino de Dios, el único evangelio que Jesús predicó y que compartió a sus discípulos y que sus discípulos enseñaron. Ese evangelio es el que debemos aprender a vivir. Porque ese evangelio nos va a llevar a practicar la justicia. Las primeras cuatro bienaventuranzas que estudiamos juntos nos llevaron a disfrutar de la práctica de la justicia. La primera nos recordó que en el Espíritu de Dios no somos nada. Allí hay que comenzar. La sabiduría llega a nuestras vidas cuando el Espíritu del Señor comienza a ser presencia en mi vida. Cuando yo digo, sin el Espíritu de Dios no soy nada. El Espíritu de Dios me lleva a reconocer mis errores, no el de los demás. Y cuando yo reconozco mis errores, los confieso y me arrepiento, entonces recibo el perdón de Dios. Y cuando vivo en paz con Dios, comienzo a disfrutar de la mansedumbre. Tengo confianza para preguntarle antes de decidir, para comunicarme con Él, escuchar su voz y luego hacer lo que Él me dice. Cuando yo vivo esa experiencia repetida en mi vida, yo practico la justicia. Y cada día tengo más hambre y sed de justicia. Es decir, de esa relación de confianza con mi mejor amigo, mi Dios, el que me da la sabiduría. Ahora, toda esta práctica de la justicia, ¿dónde se refleja primero? En mi hogar. Y por eso Mateo 6.33 dice que cuando yo practico la justicia, entonces Dios mismo se encarga de darme todo lo que necesito. Nosotros hoy hacemos las cosas al revés. Y hoy tú puedes entender por qué las cosas no salen bien. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros los seres humanos? Primero buscamos todas las cosas para luego buscar a Dios. Cuando todo esté bien, yo te voy a aceptar, Señor. Hacemos las cosas al revés. Y por eso tenemos tantos problemas sin resolver en nuestros hogares. Los problemas siempre van a estar en nuestras familias. Pero para comenzar a resolverlos y para comenzar a vivir la felicidad a pesar de los problemas, necesitamos comenzar con una nueva experiencia con el Señor. Con la práctica de la justicia. Cuando se practica la justicia, entonces comienzan a haber resultados en nuestra vida. El primer resultado fue el que vimos en Mateo el capítulo 5, el versículo 7. Recordémoslo. Felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. El misericordioso es ese ser humano que no solo está dispuesto a servir a su prójimo. Nuestros hogares tienen que ser hogares de servicio a los demás. Pero más allá de eso, el verdadero misericordioso es el que está dispuesto a ver más allá del problema, a ver más allá de la equivocación y a entender que el amor está por encima de los errores que cometamos como seres humanos y como miembros de nuestra familia. Es decir, mi amor por mi hijo, por mi esposa, es más grande que su error. Por lo tanto, estoy dispuesto a perdonarlos, inclusive sin que me pidan perdón. Esa es la liberación de la misericordia. Y cuando yo vivo en misericordia y cuando eso se refleja en mi hogar, entonces yo comienzo a experimentar la limpieza de corazón. No tengo que andar con máscaras, con fachadas. No, soy transparente y mis hijos me ven tal cual soy y se sienten orgullosos de mí. No porque sea perfecto, pero porque no oculto. Y porque con la ayuda de Dios y la ayuda de ellos, juntos superamos nuestras diferencias. Qué lindo ser de limpio corazón. Porque el que es de limpio corazón, entonces se convierte naturalmente en un pacificador. ¿Qué fue lo que estudiamos en la ocasión anterior? Recuerden lo que dice Mateo el capítulo 5, el versículo 9. Felices los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. ¿Quién es el pacificador? El pacificador es aquel que vive una vida de testimonio, que está diciendo con su forma de vivir, Dios reina en mí. Mi vida es transformada. Y ese proceso de transformación impacta poderosamente a los que están a su alrededor. ¿Comenzando con quiénes? Correcto. Por eso Jesús fue conocido como el gran pacificador, el príncipe de paz. No porque no hubiera problemas a su alrededor. Hubo muchos problemas. Pero su vida, su testimonio, impactó tanto al mundo que aún hoy es el gran personaje. Y el que guía y el que quiere dirigir a través de su espíritu nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar el último de estos principios que nos presenta el Señor a través de la bienaventuranza. Y para ello les invito para que inclinen su rostro donde se encuentren y vamos juntos a orar. Oremos. Padre que estás en las alturas de los cielos, muchas gracias te damos Señor. Por darnos la oportunidad de conocer estos principios maravillosos. Que van a llenar nuestras vidas y nuestros hogares de una experiencia nueva a nivel espiritual. Gracias Señor por obsequiarnos tu sabiduría. Gracias por llevarnos a practicar la justicia. A entender que contigo lo tenemos todo Señor. Gracias por permitir que cada uno de nosotros seamos un testimonio vivo. Gracias Señor por tener misericordia. Por tu gracia en favor de nuestras vidas y de nuestros hogares. Acompáñanos oh Dios ahora al estudiar este último tema tan importante. La máxima de la felicidad. La máxima que necesitan vivir nuestros hogares. Pero que tiene que comenzarse a vivir por mí. Así que danos ahora Señor tu sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos juntos a Mateo capítulo 5 versículos 10 y 11. Quiero decirles que allí aparentemente hay dos bienaventuranzas. Pero no son dos bienaventuranzas. Es una bienaventuranza que es tan importante que se ratifica. Esta bienaventuranza personalmente la he denominado como la gran bienaventuranza. Es la máxima que los seres humanos necesitamos aprender a vivir. Y ahora enseguida lo van a entender por qué. Yo lo he denominado también el penthouse de este edificio de ocho niveles de la felicidad. De cuando yo llego a ese nivel. Mi vida es una vida completamente diferente y completamente transformada. Vamos a ver de qué se trata. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 5 versículos 10 y 11. Donde dice felices los que padecen persecución por causa de la justicia. Ya entienden ustedes eso. Porque de ellos es el reino de los cielos. Felices son cuando por mi causa os insulten. Os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Felices los que padecen persecución por falta de la justicia. Permítanme hablar un poquito al respecto. ¿Cómo es posible que yo como ser humano pueda ser feliz cuando me calumnien? Cuando digan cosas sobre mí que no son. ¿Cómo es posible que yo pueda ser feliz cuando me persigan? Cuando me hagan daño. Ese es uno de los puntos neurálgicos o delicados que vivimos nosotros los seres humanos. Y que nos hace daño a todos nosotros. Porque cuando alguien se atreve a decir lo que no es de mí. Inmediatamente mi yo reacciona. ¿Acaso no pasa lo mismo contigo? Porque yo tengo que clarificar que lo que están diciendo no es correcto. Y así yo tenga que mover cielo y tierra lo voy a hacer. Y voy a luchar para tratar de corregir lo que el otro está diciendo que está mal. ¿Cuántos no hemos convertido ese tipo de reacción en guerras continuas contra otras personas? Inclusive nos hace daño cuando nos critican diciendo la verdad. Porque no nos gusta aceptar la crítica. Pero nosotros también cometemos un grave error cuando reaccionamos como humanamente reaccionamos. Y es que a la crítica respondemos con crítica. Porque eso es lo común. Eso es lo que nos ha enseñado la raza humana. Que si me aman, amo. Si me sonríen, sonrío. Si me tratan bien, trato bien. Si me critican, critico. Nos sentimos autorizados a reaccionar. Eso no es vivir los principios de la felicidad. Eso no es vivir el reino de Dios. Pero qué tan difícil es quedarse tranquilo cuando alguien me calumnia. ¿Te han calumniado alguna vez? Yo sé que no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Muchas veces. Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde la calumnia es una de las herramientas principales que Satanás usa para hacer daño en la vida del ser humano, en su hogar y en su iglesia. ¿Cuántos hogares no se han dividido y se han destruido por un espíritu de crítica? No simplemente calumnia. Comencemos con el espíritu de crítica. Porque le dije a mi hijo quizás lo que era, pero de la forma equivocada. Y mi hijo nunca pudo perdonar. Y yo nunca fui capaz de ir a pedirle perdón. Y una crítica presentada de una manera equivocada ha dañado mi relación con mi hijo. O ha dañado mi relación con mi esposa, mi esposo. Hay tantos ejemplos de esto. Y cómo el espíritu de crítica ha dado como resultado que crezca en el ser humano un espíritu de separación, un espíritu de rencor, un espíritu de dolor por aquello que se dijo equivocadamente. O por lo que me dijeron que era correcto, pero me lo dijeron con los términos equivocados. ¿Cuántas iglesias hemos visto divididas, destruidas? Porque yo quiero que el otro piense como yo pienso. Así como en la casa yo quiero que mi hijo actúe como yo actúo. Así como en la casa yo soy intolerante. Porque quiero que mi hijo piense de la manera como yo pienso. O peor aún, quiero que haga lo que yo le digo que haga, pero no lo que yo hago y lo que yo soy. Todos estos elementos que se conjugan en nuestro hogar, que se conjugan en las iglesias, han tomado un protagonismo sin precedentes en la historia de la humanidad. Y hoy en día, el chisme, la crítica, la calumnia, están de moda y hacen daño, destruyen, acaban. Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a dominar este tipo de espíritu? ¿Cómo puedo ser feliz cuando me persiguen de esa manera? ¿Cómo se logra eso? Tú ya tienes la respuesta. La respuesta no se logra a través de una decisión que yo tome ahora con respecto a lo que está sucediendo a mi alrededor. La respuesta es que yo solo puedo llegar a dominar el espíritu de crítica, a no caer en la tentación de criticar ni de chismosear acerca del otro, ni dejar que mi vida se dañe por lo que al otro se le ocurrió decir de mí. Yo solo puedo llegar a dominar eso cuando vivo los nueve principios anteriores. Perdón, los siete principios anteriores que Jesús enseñó a través de la bienaventuranza. Cuando yo vivo esos siete principios, entonces naturalmente en mi vida la calumnia, el espíritu de chisme y la crítica no me hace daño. Yo sé que es difícil de entender esto porque, como lo dije anteriormente, los seres humanos luchamos muy fuerte con esto y es un espíritu que hace daño a nuestros hogares. Pero permítanme a través de algunos versos inspirados y reflexiones y también de la palabra de Dios, mostrarte lo que esto significa. Recuerden lo primero que dice cuando estudiamos aquí en la palabra de Dios, en el versículo de la bienaventuranza, en el versículo 10 y 11 de Mateo capítulo 5, donde nos dice que la persecución es por causa de la justicia. No olviden eso. Pero miren ahora este párrafo del libro El Discurso Maestro de Jesucristo, la página 29. Allí dice, si somos llamados a entrar en el horno de fuego por amor de Jesús, Él estará a nuestro lado, así como estuvo con los tres fieles en Babilonia. Recordemos esa historia de los tres jóvenes en Babilonia. ¿Fueron criticados? Sí. ¿Hubo chisme a su alrededor? Sí. ¿Hubo calumnia? Claro que sí. Los calumniaron de una manera tan extrema que los llevaron a la muerte, al horno de fuego. Pero noten ustedes que estos muchachos que fueron al horno de fuego, fueron tranquilos. ¿Por qué? Porque ellos practicaban la justicia. Ellos fueron tranquilos. ¿Por qué? Porque sabían que aunque todos los demás a su alrededor estaban equivocados, los estaban persiguiendo y los estaban calumniando, ellos no eran más poderosos que su propio Dios. El problema que nosotros cometemos ahora es que nosotros los seres humanos, comenzando en nuestra propia casa, estamos siempre tratando de justificar por qué los demás están equivocados. Y perdemos tiempo, perdemos energía, nos enfermamos, años luchando contra la crítica y el chisme que otros tuvieron hacia nosotros. Y nuestros hijos lo están viendo en casa. Porque se está reflejando también ese mismo problema en la casa. Porque no hemos podido aprender a dominar el espíritu de crítica, ni a utilizarlo correctamente, ni tampoco a superar cuando vivimos estas crisis. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es mi seguridad en el Señor. Por eso, frente al espíritu de crítica, yo no necesito tener las herramientas y las pruebas para reaccionar. Yo lo que necesito tener es la seguridad de que Dios está conmigo, de que Él me protege, que yo vivo transparente con Él, que lo que está diciendo el otro está equivocado. Si me dan la oportunidad de decirlo, con mucho gusto y tranquilo, yo voy y digo, miren, están equivocados. Lo que están diciendo no es correcto. Pero no me daña la vida. No me lleva a reaccionar en contra de los demás. Yo no veo a los amigos de Daniel diciendo, ustedes están equivocados, nos van a matar y nos están calumniando y de una manera equivocada. Entonces vamos a reaccionar con ustedes, vamos a luchar. No. ¿Qué dicen ellos? ¿Tenemos que ir hacia el horno? Vamos para el horno. ¿Por qué? Porque su seguridad no estaba en su fuerza. Su seguridad no estaba en su propia defensa. Su seguridad estaba en su Dios. ¿Captan el mensaje? Cuando yo soy perseguido por causa de la justicia, es decir, por mi amistad con el Señor, el Señor se encarga de protegerme. ¿Y cuál fue la respuesta que tuvieron estos tres jóvenes cuando fueron allí llevados al horno de fuego? El Señor se apareció. El Señor los protegió. El Señor clarificó todo. ¿Quién tiene más poder para clarificar lo que los demás están diciendo que es equivocado acerca de ti, acerca de algún miembro de tu familia? ¿Tú mismo o Dios? La respuesta es clara. Dios tiene el poder. Entonces, ¿por qué no dejarla en sus manos? Cuando mis hijos, cuando en mi familia se dan cuenta que nosotros no nos dejamos afectar por el espíritu de crítica, porque somos transparentes delante de Dios, porque Dios nos conoce, ellos van a aprender a dominarlo también. Pero otro elemento que es muy importante. Cuando yo en mi casa no caigo en el pecado de señalar a los demás, de criticar a los demás, de actuar con los demás como ellos actúan conmigo, yo estoy dando una herencia a mis hijos, porque les estoy diciendo la seguridad, la verdadera seguridad no está en la acción humana. La verdadera seguridad está en la acción del Espíritu de Dios en mi vida y la presencia de Dios en mi vida que clarifica lo que yo quizás no puedo clarificar. Mi seguridad está puesta en el Señor. Quiero invitarles al Salmo, al capítulo 34, el versículo 6. Salmo 34, 6. Es un versículo corto, pero poderoso. Dice David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó a Jehová. ¿Y qué es lo que hace Jehová? Jehová libra de todas las angustias. Entonces, cuando llega el espíritu de crítica, cuando nos persiguen, porque hay muchos tipos de persecución, cuando nos persiguen, cuando estamos en dificultad, ¿qué es lo que hay que hacer? Clamar a Dios. Y cuando yo clamo a Dios, entonces Dios se encarga de librarme de todas mis angustias, absolutamente todas mis angustias. ¿Por qué? Primero, porque Dios me ama. Porque como yo practico justicia, entonces yo soy parte de su familia, yo soy hijo suyo. ¿Y qué padre de familia no está dispuesto a hacer todo lo que tenga a su alcance para ayudar a su hijo, para ratificar en su hijo la seguridad de que no está solo, de que está con él? Eso es lo que necesitan nuestros hijos. Eso es lo que necesitan nuestros hogares. No las herramientas para poder defendernos cuando los demás nos atacan y atacar también a los demás. No las herramientas para hablar de los demás cuando los demás se equivocan o inclusive cuando no se equivocan. No. Nosotros no estamos para realizar ese trabajo. Nosotros estamos para refugiarnos en el Señor y permitir que el Señor sea el que ponga en orden todas las cosas. Seguridad. Nuestros hogares hoy son hogares donde no se vive la seguridad. No solo porque hay ladrones, no solo porque hay situaciones de inseguridad a nuestro alrededor, física. No. Nuestros hijos necesitan aprender la seguridad en Dios, la seguridad en el que todo lo puede. Esa es una lección máxima porque cuando mi hijo, mi hija, mi esposa, cualquier miembro de mi familia tienen su seguridad puesta en el Señor, no hay nada que pueda contra ellos. Nada. No hay problema que pueda derrotarlos. Hay una reflexión que ustedes se han dado cuenta que este libro lo hemos utilizado bastante. El libro El discurso maestro de Jesucristo. Un libro precioso para entender este tema. En la página 30, dice de la siguiente manera. Nadie, escuchen bien, nadie entre los hombres fue calumniado más cruelmente que el Hijo del Hombre. Se lo ridiculizó y escarneció a causa de su obediencia inalterable a los principios de la santa ley de Dios. ¿Escucharon bien? Nadie fue más calumniado en toda la tierra que lo que fue calumniado Jesús. Ahora, yo les pregunto, yo quiero preguntarte, ¿cuántas veces tú has leído en los evangelios que Jesús diga, este fariseo me calumnió? Permítanme hacer una reunión para clarificar que ese fariseo está equivocado. Permítanme convocar para clarificar que ese fariseo está diciendo lo que no es. Y fue el más calumniado, pero nunca lo vimos haciendo eso. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba puesta la seguridad de Jesús? En su padre. Que los demás me critiquen es su problema, ellos son los que están pecando. Que los demás digan falsedad acerca de mí, o sea, chismes es el problema de ellos. No perdía tiempo en eso. En nuestros hogares, ¿cuántas veces nuestros hijos nos escuchan más hablar de los demás que de nosotros mismos? Perdemos credibilidad. Perdemos credibilidad ante nuestros hijos cuando nuestros hijos escuchan que yo señalo a mi hermano porque se equivocó, porque cometió un error y lo juzgo. Nos señalan, nos ven a nosotros criticando a los demás porque no comen lo que nosotros comemos, porque no se visten como nosotros nos vestimos o como creemos que debemos vestirnos, porque no hacen lo que nosotros hacemos. ¿Cuántas veces no salimos de la iglesia y en el carro mientras vamos hacia la iglesia? Sin darnos cuenta, estamos criticando el sermón, estamos criticando a los líderes, estamos criticando como los demás vinieron presentados a la iglesia. Dañamos todo lo que el Señor quiso hacer en su casa. Dañamos todo. Porque el espíritu de crítica hace daño tanto cuando yo permito que anide en mi mente la crítica que los demás hacen hacia mí, como cuando yo permito que el espíritu de crítica salga de mis labios. Pero cuando mis hijos me ven que yo soy una persona que respeto a los demás, que soy tolerante, aunque no piensen como yo pienso, y que cuando me señalan y cuando me atacan me refugio en el Señor, y luego el Señor me da no solo su seguridad, sino me da la victoria como se la dio a Jesús, ¿qué respeto el que yo gano de mis hijos? ¿Y qué herencia la que les estoy dando a ellos? Porque ellos ahora se refugian en Jehová. Permítame compartir otra reflexión más del mismo libro. En la misma página, la misma página 30 del discurso del maestro de Jesucristo dice, aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, no puede manchar el carácter. Este es guardado por Dios. Entonces, mientras no consintamos en pecar, no hay poder humano o satánico que pueda dejar una mancha en el alma. Dos conceptos principales acá. Primero, donde nos dice que la calumnia no puede ennegrecer el alma. Que me critiquen lo que quieran. Si yo vivo la justicia de Dios, si yo practico la justicia de Dios, si yo vivo todos los principios de la felicidad, que me critiquen lo que quieran. Eso es problema el que me critica. Eso es su problema con Dios. No es mi problema. Yo no pierdo tiempo en eso. Ni les demuestro a mis hijos que estoy perdiendo en ellos. Simplemente les digo a mis hijos, hijos, ustedes ven lo que tristemente está sucediendo. Refugiémonos en el Señor. Él es nuestra seguridad. Él va a clarificar todo. No perdamos tiempo en eso. Sigamos adelante. ¿Qué escuela la que le vamos a dar a nuestros hijos? Cuando nuestros hijos vean que reaccionamos de esa manera. Pero qué mala escuela cuando perdemos tiempo defendiéndonos de lo que Dios está dispuesto a defendernos. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo Dios me defiende? Cuando yo practico justicia, cuando yo soy transparente, cuando vivo los principios de la felicidad, cuando soy un pacificador. Allí Dios está a mi lado. Para decirme como le dijo a los tres. No se preocupen. Pueden calentar el horno lo que quieran. Yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a proteger. Hay otro versículo que quiero dejar en sus mentes. Romanos capítulo 15, versículo 2. Esto es lo que debemos fortalecer en nuestros hogares. Enseñar a nuestra familia. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien con miras a la edificación. Si tienes que hablar algo de tu prójimo, que sea para edificación. Si tienes que decir algo de tu hermano, que sea para edificación. Cuidado cuando abres tu boca y no estás buscando edificar a alguien. Antes de pensar lo que vas a decir, tienes que reflexionar y hacerte la pregunta, ¿realmente lo que yo voy a decir va a edificar? No solo a la persona de la que voy a hablar, sino va a edificar también a quienes me escuchen, que los que más nos escuchan a nosotros son los miembros de nuestra familia. Si no es para edificar, es mejor que no salgan palabras de nuestros labios. Que los demás cometan ese error, es problema de los demás. Cuando yo no reacciono, cuando yo me refugio en el Señor, y cuando lo que yo digo de los demás es para edificación, los demás me van a admirar, los demás me van a respetar. Pero los primeros que van a hacer eso son mi propia familia. Seguridad en el Señor. Seguridad. Génesis del capítulo 15, versículo 1. Hay una promesa preciosa que Dios dio a Abraham. Abraham, el amigo de Dios. Los que practicamos justicia nos convertimos en amigos de Dios. Los que vivimos el reino de Dios nos convertimos en amigos de Dios. Y allí dice en Génesis 15, 1, Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Quién es nuestro escudo? ¿Para qué es el escudo? Para proteger. ¿Quién me protege de los ataques de los demás? ¿Quién me protege de la persecución de los demás? Dios. Dejemos de preocuparnos por la persecución. Dejemos de preocuparnos y perder tiempo por lo que los demás hacen en contra de nosotros. Refugiémonos en el Señor. Ahora, si te parece difícil hacer eso, es porque no estás viviendo los principios que hemos hablado. Pero cuando ya tú vives estos principios que Jesús enseñó, entiendes que lo natural es refugiarse. Eso es un acto natural. La naturaleza actúa así. Cuando los pollitos se sienten desprotegidos, ¿qué es lo que hacen? No van a defenderse. Van y se refugian. ¿En quién? En la gallina. Bajo sus alas. Seguridad. En Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20, dice, Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Felices en el Señor. Otra vez digo, felices. Dice Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Cuando el Señor vive en mí, hay felicidad siempre en mi vida, porque Él es mi seguridad. Una última pregunta para terminar. ¿Tu familia está sobre la roca o sobre la arena? Porque así termina esta primera parte del discurso del Señor. Construye sobre la roca. Construye espiritualmente. Construye a tu familia en la roca sólida y en la seguridad que es Cristo Jesús. ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? Comienza a vivir estos principios y que la gracia y el poder de Dios te permitan vivir su reino y ser feliz. Que el Señor te bendiga.